Música Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante Por favor activen la campana de notificaciones De esta manera cada vez que suba un nuevo video youtube les notificara para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos Yo quiero recomendarles mis dos canales secundarios Conspiraciones universales y llamar casos de la vida brutal En conspiraciones universales vamos a encontrar videos con una temática parecida al canal principal de paralogía Es decir videos de misterio, de conspiración, de terror, de cosas paranormales Y en llamar casos de la vida brutal vamos a encontrar videos de terror y comedia O incluso pueden ser las aventuras del brujo llamar Les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos El link va a estar en la descripción de este video y también en un comentario fijado Por último quiero pedirles que por favor se unan al canal Si ustedes se unen al canal van a poder elegir los temas de los cuales quieren que traten mis siguientes videos Además todos sus comentarios serán respondidos obligatoriamente Y por si fuera poco antes de comenzar con el video aparecerá su nombre Y se les hará una mención especial Te recomiendo que te unas al canal Te puedes subir por tan solo 3 dólares Y de esta manera me puedes seguir ayudando a seguir creando contenido para todos ustedes Muchas gracias y ahora si comenzamos con el video Pero lo que más les recomiendo es que se unan al segundo paquete de membresías Llamado paralogía super más En esta membresía van a tener videos exclusivos Van a poder pedir los temas de los cuales quieren que traten mis siguientes videos Van a tener videos de clarividencia y predicciones En la que yo voy a salir con una bola de cristal Prediciendo el futuro Haciendo predicciones sobre presidentes, actores, gente del medio del espectáculo Gente muy importante Además de que van a tener respuesta a todos sus comentarios y preguntas Todos sus comentarios van a ser respondidos obligatoriamente Y por último van a tener menciones para miembros Es decir, se mencionará su nombre antes de iniciar con el video Se pueden unir por apenas 14 dólares Sé que no es tan barato pero créanme que vale la pena Y ustedes no se van a decepcionar Por favor unanse al paquete de paralogía super más Muchas gracias y ahora si continuamos con el video Ya por último les recomiendo que se unan al paquete de membresías paralogía light En este paquete de membresías van a tener videos exclusivos Van a ser respondidos todos sus comentarios en menos de una hora Además van a tener fotos y actualizaciones de estado Hemos subido 4 videos exclusivos que son ampliamente recomendados Son muy interesantes Y son videos diferentes a los mostrados en la página principal del canal de YouTube de paralogía Se pueden unir por tan solo 6 dólares Que vendrían siendo 99 pesos mexicanos O 99 pesos dependiendo en que región del mundo estés Les recomiendo que se unan para que puedan ver todos nuestros videos exclusivos Muchas gracias y ahora si continuamos con el video Han salido las primeras imágenes de la película Deadpool 3 Aparentemente en esta película saldrá el personaje de Wolverine Ya que podemos ver al actor Hugh Jackman con un traje amarillo Como el de la caricatura de Wolverine Las películas anteriores de Deadpool han sido entretenidas Aunque tienen cosas negativas Por ejemplo en algunas escenas de la primera película Presentan escenas con mucho contenido para mayores Además sus historias no son tan buenas Que son simples películas de acción Parece que esta será superior a las dos anteriores Ya que se ve muy divertida Pero déjame en los comentarios si estás esperando esta película ¡Gracias! 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 ¡Gracias!